El 15 de septiembre es la fecha límite para que la gente que esté interesada y esté en condiciones de jubilarse, se adhiera al decreto 664 barra 15. Hay un montón de inscripciones, hay más de 230, 250, eso va cambiando día a día y es un número interesante. La mayor adhesión se da aquí en la ciudad de Viedma, o hay también trabajadores del interior de la provincia. Se dan todos los lugares, exactamente he hecho el cómputo de cuántos son de Viedma y del interior, todavía no tengo ese dato, pero vienen de todos lados y además ha habido bastante comunicación en el interior y están llamando permanentemente todos los días, porque hay una oficina del IPAP donde hay gente de la función pública y de UPCN que están atendiendo y tienen teléfonos y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.